Hola a todos cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un riquísimo budín de dulce de leche sin manteca con aceite de manera muy fácil y con un resultado riquísimo. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un bol vamos a poner una taza de azúcar, media taza de aceite y una taza de dulce de leche común o repostero que equivale a un pote de 400 gramos. Vamos a mezclar un poquito para integrar todos estos ingredientes y le vamos a agregar 3 huevos de a uno batiendo después de cada edición. Incorporamos uno, lo integramos bien y lo mismo con el resto hasta que nos quede una mezcla homogénea. Vamos a saborizar con una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora vamos a agregar la harina en dos veces. Son dos tazas y esta es harina leudante. Si tienen de la 4 ceros o todo uso hay que agregarle 2 cucharaditas colmadas de polvo para hornear. Todo esto lo estoy haciendo a mano para no ensuciar la batidora porque es muy fácil y rápido pero si querés podés hacerlo con una máquina y lo tenés listo en dos minutos. Cuando nos quedó esta masa bien lisita y con un perfume riquísimo ya desde que está cruda la vamos a pasar a un molde de budín enmantecado y enharinado cubriendo hasta las tres cuartas partes porque en el horno va a subir. Emparejamos y llevamos a cocinar a horno precalentado medio entre 160-180 grados durante unos 45-50 minutos o hasta que inserten un palito y salga limpio. Una vez cocido y bien frío desmoldamos. Acá salió fácil pero si lo ves medio trabado le pasas un cuchillo todo alrededor para no correr el riesgo de que se rompa. Y lo hacemos más llamativo espolvoreando con una buena cantidad de azúcar impalpable. Muchos me preguntaron cómo hacer para que no se absorba el azúcar y es así, poniendo una buena cantidad y sobre el budín frío completamente. Y listo, miren acá les voy a cortar una porción para que lo vean por dentro. Queda bien húmedo, esponjoso y con un sabor riquísimo y como habrán visto es una receta muy fácil, bastante económica y sobre todo rápida. Así que espero les haya gustado, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! Chau!